El ministro de Hacienda informó que trabaja en una iniciativa junto a Ecopetrol que permita comprar la gasolina a menor precio para evitar cada mes alzas significativas. Según el ministro Bonilla, Colombia necesita importar la gasolina debido a que no se cuenta con la capacidad para producir los 12 millones de galones de combustibles que se consumen diariamente en el país. Por eso el reto es comprarlo más barato. Estamos a un precio internacional de 2 dólares 800, eso está por debajo del precio que tenemos en otros países que es de 4 dólares, 5 dólares el galón y que nos obliga a revisar el tema de la política porque Colombia importa el 40% de la gasolina que se consume en el país. Entonces esa gasolina importada la tenemos que pagar a ese precio allá afuera y aquí la estamos cobrando abajo. Ratificó que el alza mensual de gasolina es un acuerdo que se dio desde octubre del año pasado. El alza gradual y paulatina del precio de la gasolina corriente con el fin de cerrar la brecha que existe con los precios internacionales de la gasolina. Lo que ayudaría, según el gobierno, a frenar el aumento mensual de los combustibles.